Este, bueno, ya llegué, oiga, este, ¿puedo aquí tenerme? Sí, no hay, si viene, le digo que, ay, qué bueno, es que urge que yo empiece con la vendimia, así. ¿Está grabando todo menos una vez? ¿Tú crees que era que yo? Ah, sí, esto, así, así. Ahí está. Ahí. Bueno, ahí está. ¿Verdad? Yo, este, yo soy un vendedor. Buenas tardes a todos ustedes, qué bueno que son aquí presentes. Y ahora sí, empezamos con esta primera tanda de, ¿de qué? Ay, este, yo vendo. Bueno, no vendo, eso es re fácil de rentar. Nomás tantito que me sonríen y ya me di toda mi mercancía. Bueno, bueno, más bien, este, yo la verdad. ¿Qué mando, mamá, no gané? ¿Están aquí presentes? Yo voy a un de vuelta. De mesa, para los suspenderos. O sea, cuando vengo a un lugar, yo cuento cuento, no se dice, cuento cuento. Y si le digo que cuento cuento, cuento cuento, para qué dicte, cuento cuento. ¿Eh? Digo, puñetra.